Lo que a mí me pasa es una cama deshecha Una camisa arrugada y un sillón Un teléfono que ya no suena, un nivel que espero y que no llega Y una cena triste junto al radiador Lo que a mí me pasa eres tú, porque ahora mi vida es un blues Solo tú me puedes salvar Vuelve conmigo, muy mejor que mañana A pintarme la lluvia, a cambiarme la cara Vuelve conmigo, a entender la bondilla Que mi vida se apaga, que mi vida se apaga Lo que a mí me pasa es mirar por la ventana A las tres de la mañana y esperar Madrugadas que son un infierno Una monta grande en el invierno Y una planta rara que se morirá Lo que a mí me pasa eres tú, porque ahora mi vida es un blues Solo tú me puedes salvar Vuelve conmigo, muy mejor que mañana A pintarme la lluvia, a cambiarme la cara Vuelve conmigo, a entender la bondilla Que mi vida se apaga, que mi vida se apaga Vuelve conmigo, muy mejor que mañana Vuelve conmigo, y que de mí no me pido A cortarme la mano, a quitarme este frío Vuelve conmigo, que sin ti no soy nada Porque yo te lo pido Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo, hoy mejor que mañana A brindarme la lluvia, a cambiarme la cara Vuelve conmigo, receder la bombilla Que mi vida se apaga, que mi vida se apaga Vuelve conmigo, que de mí no me fío A cogerme la mano, a quitarme este frío Vuelve conmigo, que sin ti no soy nada Porque yo te lo pido, vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve Vuelve conmigo, que de mí no soy nada Vuelve conmigo, que de mí no soy nada Vuelve conmigo, que de mí no soy nada